No sé, no sé qué pasó, cómo sucedió Que tú no me amaras, si yo, yo siempre te amé ¿Por qué tú te fuiste sin decirme nada, nada? Sin ti el mundo se acaba, las noches son frías Mi cuerpo te extraña Regresa, amorcito mío Que te quiero tanto Que sin ti me muero Regresa, amorcito mío Mi pequeña hermosa Que sin ti me muero Regresa, amorcito mío Mi pequeña hermosa Que sin ti Me muero Sin ti el mundo se acaba Las noches son frías Mi cuerpo te extraña Regresa, amorcito mío Que te quiero tanto Que sin ti Me muero Me muero Regresa, amorcito mío Y mi pequeña hermosa Que sin ti Que sin ti Sin ti me muero Mami Y este es el sabor Y este es el sabor Y el sentimiento Es rica Regresa, amorcito mío Regresa, amorcito mío Mi pequeña hermosa Que sin ti Me muero